El trabajo comunitario es una forma, una pena sustitutiva a la pena de prisión que mantiene ciertas ventajas como lo es como alternativa propia de la pena de prisión imponer, obligar al sentenciado a reparar el daño causado a la sociedad o a la persona. También como beneficio está la disminución de la población carcelaria y también dependiendo de la motivación y seguimiento del trabajo comunitario reduce o permite reducir la reincidencia aplicada adecuadamente. Al permitir que esa persona privada de libertad que cometió un delito que fue condenado a una pena menor de 5 años pueda pagar a la sociedad y sentirse útil dentro de la misma. Muchas veces las estadísticas delictivas datan de que el delincuente cometen delitos o cometen delitos por influencias directas de la sociedad y de igual manera por el ocio que se representa y el sentirse no útil a la comunidad y el trabajo comunitario permite estas ventajas. Estas ventajas y a su vez se cumple con una pena y la función de reinserción social que establece nuestro código penal para que la persona pueda cumplir y pagar a la comunidad el daño que ocasionó. Y destaco sobre penas menores de 5 años. ¿Qué aspecto le queremos tocar para la adecuada implementación del trabajo comunitario? En muchas de las juntas comunales que hoy se encuentran representadas por los honorables concejales se tienen a las personas que están trabajando y realizando un servicio en pro de la comunidad. Pero esa plaza de trabajo hemos notado a lo largo de estos tres años que en el reforzamiento de la supervisión y vigilancia se debe mantener un control sobre la cantidad de personas que están o pueden realizar trabajo comunitario. Para ello venimos nosotros el día de hoy a pedir el apoyo y determinar precisamente cuántas personas le podemos brindar supervisión y cuántas personas pueden alcanzar el beneficio de ese trabajo comunitario. Poder verificar precisamente esa primera entrevista a quién, a qué personas vamos a entrar a estos programas de sustituto de pena es importante porque esa persona tiene un tiempo para cumplir con su pena y tenemos que tener esa certeza de que efectivamente esa persona va a cumplir. Uno de los factores que se puede tomar en consideración a juicio de nosotros es verificar el entorno social de la persona, si vive o no en la comunidad y si le es posible el cumplimiento de la sanción. Pues esa persona que vive en esa comunidad y que va a realizar trabajo comunitario es un trabajo no remunerado. Es decir, el Estado no devenga o no suelta, como se dice, una erogación por ese servicio. Y en ese sentido, a veces las personas que están en trabajo comunitario caminan o viajan algunas distancias que le impiden cumplir con ese beneficio. Otro de los aspectos que nosotros consideramos viable o poder analizar en ese punto es esa primera entrevista que determine si el hecho que se hizo, que se cometió en su momento y que fue producto de la sanción, puede ser merecedor o puede ser beneficiado de un trabajo comunitario entendiendo que no existe un riesgo social. En los juzgados de cumplimiento nosotros hacemos esa verificación a través del informe que se hace la Junta Técnica de los Centros Penales. Pero en ocasiones los jueces de garantía son quienes conceden este trabajo comunitario cuando la persona no está en prisión. Por ello, nosotros de repente pensamos que a través de esa primera solicitud que le hace la defensa o que le hace el familiar de la persona para que se le brinde esa oportunidad, se puede hacer una verificación si la persona puede cumplir o no. O sea, un análisis directo y a su vez ese aval que nos dan y que llegan muchas veces a nuestro despacho pueda reunir esas características de que se hizo ese primer análisis. También nosotros consideramos como Tribunal de Cumplimiento, y hablo en nombre de los jueces, que el seguimiento es importante. Nosotros tenemos un equipo de trabajo social y psicología conformado por aproximadamente cinco o seis psicólogos y seis trabajadores sociales. Ese seguimiento de vigilancia de las tareas, pedimos el apoyo a la Policía Nacional, pero también a las juntas comunales para que nos hagan llegar o nos informen cuando una persona no está cumpliendo, cuando una persona tiene un mal comportamiento en la comunidad, tiene un mal comportamiento en la Junta Comunal. Porque de ello depende el seguimiento o la continuidad del sustituto de pena de trabajo comunitario. Si existe algún conflicto con otro trabajador, ponernos en conocimiento inmediatamente para evitar que esto pueda mantener o causar una situación irregular en el trabajo. Se recuerda que la pena de trabajo comunitario es una forma sustitutiva de cumplir la sanción. No es que la persona tiene que estar el tiempo del trabajo comunitario. Si esa persona no cumple con las reglas, no puede estar bajo la figura del trabajo comunitario. Y otro punto muy importante, que quizás ustedes lo conocen más que yo, colocar a las personas en trabajo comunitario de conformidad con las necesidades de la comunidad. Hay libre disposición en ese sentido. Nosotros cuando le damos un beneficio de sustituto de trabajo comunitario a una persona, lo hacemos convencido de que en las juntas comunales se le va a dar esa asignación de tareas que necesita la comunidad. Y en ese sentido, y va de la mano de la supervisión que nos puedan coadyuvar, es que se le asigne las tareas que necesita la comunidad. Que se le asigne si es limpieza, que sea limpieza, que sea la necesidad. Siempre y cuando no se vulnera un derecho humano, esa persona es un recurso valioso que puede rendir frutos para tener una mejor comunidad. Y siempre y cuando se aplique con una adecuada supervisión, una adecuada vigilancia y con un adecuado control. Yo estoy a disposición en el juzgado de cumplimiento para cualquier pregunta. Entiendo que el periodo fue corto, no sé cómo ando de tiempo, pero sí estamos disponibles para cualquier duda. La idea es que la coordinación sea constante. Porque el periodo de trabajo es mucho, a veces son hasta de cinco años. Entonces vamos a tener personas por un periodo largo de tiempo en común que van a rendir una actividad de beneficio de la comunidad, pero que necesitamos adecuarla a las necesidades y también adecuarla que sea útil y que sea de provecho en beneficio de todo y que se cumpla el fin de la pena. Que se cumpla el fin esencial de que se resalza el daño causado y que se cumplan con los otros fines de lograr una adecuada reinserción de esa persona. Gracias. 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 Gracias.